Silvia Beatriz Maza Solís nació en Tuxtla Gutiérrez en 1925. Dedicada a la danza desde su infancia, ha sido educadora de incontables generaciones de bailarines. La maestra Betty Maza dirigió la Escuela de Danza de la Dirección de Bellas Artes del Gobierno del Estado de 1953 a 1981. En los años 60, la actividad de los bailarines bajo su dirección se intensificó y alcanzó proyección nacional. Su tarea docente se conjugó siempre con la investigación de danzas nuevas y antiguas. Con sensibilidad, constancia y dedicación, ha sido baluarte de la educación artística en el rubro del folclor nacional y estatal. Yo he trabajado muchísimos años en dos áreas, en preescolar federal y en Bellas Artes del Estado. En preescolar federal trabajé 48 años. Yo siempre tuve la gran suerte de tener la vocación de ser maestra de danza. Y desde muy chiquita, desde cuando yo tenía tres o cuatro años, pues yo entraba a concursos y me comunicaba, bailaba. Pues me dediqué al folclor, al folclor. Yo tuve la gran suerte de bailar el ballet Bonampak con una maestra extraordinaria, la maestra Ana Mérida. Como vio que yo tenía vocación, me dieron una beca y me fui para México. Ahí estuve como compañera de Amalia Hernández. Me quedé allá trabajando mucho tiempo. Tuve la gran suerte de bailar en Bellas Artes. Y bailamos en Bellas Artes con orquesta en vivo. De ahí, pues francamente, ya me vine para acá. Seguí trabajando porque yo iba nada más en términos de dos meses, tres meses, cuatro meses y volví a regresar. En esas condiciones, pues ya el gobierno me hizo favor de seguirme apoyando y decirme que yo necesitaba trabajar con ellos en la Escuela de Bellas Artes, en la Escuela de Danza. Y realmente hubo éxito, porque Bellas Artes era una escuela, porque ahorita ya era, digo, porque ahorita ya nada más nos pasamos a la UNICACH y ahí seguimos trabajando con la labor de danza nacional y danza regional. Todos los muchachos, todos los maestros de danza que están dando servicios en los jardines de niños, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, en las escuelas ya de alto nivel, pues fueron alumnos míos. Si ustedes se sienten contentos, pues yo me siento más satisfecha y muy orgullosa de que el gobierno me haya elegido, o las personas pues indicadas en el jurado y que me hayan dado realmente este privilegio de ser una de las premiadas. Pienso yo que sí se pudo hacer algo en mi vida que estoy pasando por esta tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!